Tía, ¿qué haces aquí? Pensé que sería bueno irnos las dos juntas. ¿Tancia? Sí, tía, claro. Claro. Bueno, yo me voy a ver a alguien que me está esperando. Sí. No puede ser. Esa bruja tiene un olfato. Creo que la fastidí. Por la mañana fui a ver a la señorita Carlota para pedirle permiso de ver a Paloma. Y me echó de su casa. Ay, pues claro. Ay, qué bruto eres. ¿Pero cómo se te ocurre hacer eso? Ahora, lo único que lograste es poner a la bruja sobre aviso. No te preocupes, madre. No tengo mucha hambre. Así que ahí te espero cuando llegues. Chao. Tenemos que hablar. Estuve esperando tu llamada, pero no la hiciste. Pues tengo que ir a comer a mi casa. Hablamos otro día. Romina, es que yo no puedo esperar otro día. Tú y yo tenemos que aclarar qué es lo que va a pasar. A ver, lo nuestro, entre nosotros no hay nada, Germán. Claro, pero hay... Robert, no te me pongas histérico. Romina, esto no es un juego para mí. ¡Nunca lo ha sido! No grites, que no ves que en este pueblo están los padres, oye. Pues entonces vamos a algún lugar donde podamos hablar. No, tengo que ir a mi casa. Pues entonces yo voy contigo, pero esto no se puede quedar así. No, 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 Germán. Las cosas se hacen a mi modo. Emiliano no se tiene que enterar de nada, de nada. ¿Y por qué no? Antes de que Emiliano regresara real del monte, tú y yo ya andábamos. Nunca me pediste que fuera tu novia. Bueno, no pensé que fuera necesario. Pues ya ves cómo son las cosas. Además, Emiliano sí lo hizo, y así. Así que si no había nada formal entre tú y yo, no tienes por qué exigirme nada. Sabes que eres importante para mí, ¿eh? No lo dudo. Pero jamás me viste como tu novia. Y pues Emiliano ya te comió el mandado. Romina, no se vale. Yo quiero contigo. Termina con Emiliano, anda bien conmigo. No voy a terminar con Emiliano solo porque tú quieres. Al menos no por ahora. Y si quieres que siga habiéndolo entre nosotros, va a ser en mi modo. ¿No? Si lo que pretendes es ser la novia de Emiliano y que yo sea el otro, olvídalo. Pues lo tomas y lo dejas. A mí me da igual. Pero no te daría igual que Emiliano supiera lo que hubo entre nosotros, ¿verdad? Emiliano no me puede reclamar nada de lo que hubo en mi vida antes de que él llegara. No. Pero sí podría reclamarte que le hayas ocultado que entre nosotros hubo y sigue habiendo algo. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Soy Germán. ¿Qué tal, Germán? Germán es amigo de Emiliano. Pues mucho gusto. El gusto es mío, señora. Bueno, con permiso, yo me retiro. Adiós, señora. Adiós. Adiós, Romina. ¿Qué hacía un amigo de Emiliano aquí en la casa y solo contigo? Nada. Me lo encontré afuera del colegio y se ofreció acompañarme de casa. Y como tú ibas a llegar tarde, pues lo invité a pasar para no aburrirme. Pues ya llegué. Voy a calentar la comida. Es tarde. Bueno, me aviso si puede estar en el momento. Sí, soy yo. ¿Cómo estás? Habla Diana. Hola, señora. Preciosa, necesito pedirte un favor relacionado con Emiliano. Pero no quiero que él sepa nada de esta llamada, ¿eh? ¿Podemos tomarnos un café mañana por la tarde? Claro. Bueno, dígame ¿en qué lugar y a qué hora? Ahí estaré. Adiós. ¿Puedo saber qué haces con mi loyo? Mira, no estábamos haciendo nada malo. ¿Cómo nada? Si yo los vi de mi ventana, te estaban abrazando. Así que no, me lo niegues. No, 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 no te lo negamos. Paloma estaba muy afectada por lo que le pasó a su tía y yo solo le estoy tratando de dar un poquito de consuelo. Ah, y para consuelo no la tienes que abracar. No, Romina, por favor, no pienses mal, ¿sí? Yo estaba llorando y Emiliano me vio y se acercó. Pero no estábamos haciendo nada malo, te lo prometo. No, me parece ni que mi novio te abrace ni que te consueles. A ver, ¿qué hubieran dicho tus tías si acabaran de ver lo que yo vi? Es que eres una cualquiera. Basta, Romina. No insultes a Paloma. Yo no quiero que se pelean por mi culpa. Discúlpame, por favor, Romina. Te juro que no vuelve a pasar. Yo no te quiero causar broncas con tu novio. Con permiso. Paloma, Paloma, espérate. Jimmy, ¿qué Paloma? No lo puedo creer, Romina. Yo no sé qué concepto tienes de la amistad. Esclosure. 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 Gracias.